Hola corazoncitos lindos Ya nos queda poquito para acabar el proyecto de decorando nuestra cocina Mirad, hoy vamos a hacer un organizador para el papel de aluminio El film transparente Y el papel para el horno Mirad, yo he cortado tres capas La de fuera, digamos, la exterior Otra en medio de fieltro de este gordito que vi Que mi capichosilla lo cosía bien Digo, pues oye, me gusta porque tiene mucho cuerpo Esta es, digamos, la tela de atrás En medio el fieltro y luego la tela que va a quedar delante Bueno, y cortaremos un rectángulo De 43 43 de ancho Por 49 de largo 43 por 49 Yo lo he afileteado para que queden las tres piezas juntas Porque luego para hacerle aquí la formita me va a ir muy bien Pero lo primero que vamos a hacer Va a ser donde va a ir Los departamentitos Donde va a ir metido Los papelitos Mirad, yo he cortado tres rectángulos Dos de este color Y uno de este Que este lo pondré en medio Los he cortado Este proyecto se lleva bastante tela Los he cortado los tres rectángulos De 32 Por 40 32 por 40 Que es una medida que he visto que entra bien Y ahora lo que haremos con estos tres es La parte que mide 40 es la que doblamos Para que quede de 20 Y el 32 se quedará en el anchito Ya lo que vamos a hacer es como cuando cosemos un bolsillo Le pasamos una costurita a todo alrededor Por aquí no porque ya está cerrado Y aquí le dejaremos una aberturita La parte está más ancha Una aberturita para darle la vuelta Igual que hacemos con los bolsillos En las tres piezas estas ¿Vale? Cosemos por los dos lados Y por aquí dejando una aberturita Igual que si hiciéramos un bolsillo Exactamente igual Y nos quedará de 20 por 32 ¿De acuerdo? Ya tenemos cosida Las tres piezas estas ¿Veis? Esta ya les he dado yo la vuelta Y las he planchado un poquito para adelantar Y esta pues bueno Ya sabéis como se hace Pero Para las que Están menos experimentadas ¿Veis? Le cortamos las esquinitas con cuidadito De no llevarnos lo cosido Esta así la redondeamos bien Para que queden bastante libres Y ahora Le damos la vueltecita Por la abertura que hemos dejado Le damos la vueltecita Cuando lo cosamos Hay que atacarlo muy bien Sobre todo en la abertura Hay que atacarlo muy bien Para que no No se nos abra la costura No se nos abra y quede fea Bueno Vamos a mi ganchito Del día de la madre Vamos a ver Vamos a sacar las puntitas bien Bien sacadita Así Venga Tú para afuera Ahí Venga No te resistas Que es peor Bueno Ahora ya Estiramos bien la rajita Que hemos hecho Y Le vamos a dar Un golpecito De plancha Ya sabéis Que estas cosas La plancha De estar siempre Siempre dispuesta Siempre cerquita De nosotros Que bien Planchadito Que luego Pues eso nos facilita La costura Y nos facilita Mucho el trabajo Venga Así Y tú que haces aquí Venga Fuera de ahí Con la cosilla Que se mete un poco Aquí al lado Bueno Venga Así ¿Veis? Como planchadito Tiene otra Otra cosita Y ahora Lo que vamos a hacer Es una prueba Esto es una prueba Para ver Más o menos A qué altura Le hago yo Las cotaduras Espero que vea Ahí viene el cuadradito Mirad Esto Esto así Es por donde Va a ir metido Los rollitos A ver Aunque parezca Pequeñito No es pequeño Porque yo lo he medido Y a ver Le pongo un alfiler Para que veáis Como si que Que coge Bueno Así ¿Veis? A ver Vamos a ponerle aquí Otro alfilercito Para que quede cerradillo Así Mirad Aquí tengo yo Un rollo de papel De aluminio Veis Coge Coge Perfectamente Veis que coge Perfectamente Incluso Veis Hay anchura Por aquí Por si el rollo Está más entero Es que si lo hacemos Más grande Va a colgar más Pero después No vamos a ver En el problema De que no nos van a coger Y vea Aquí va uno Aquí irá otro Y aquí irá otro Ahora vamos a ver La medida Para recortarlo De arriba Venga Salte Bonico Fuera De ahí A ver Esto Lo tenemos Que poner Digamos A unos cuatro Vamos a ver A cuatro centímetros De aquí abajo Es para calcular Ahora Esto es provisional Le voy a poner cinco Porque hay que hacerle La costura Y como hay que hacerle La costura Que pierde Pues para que nos queden cuatro A ver Luego ya lo mediremos bien Ahora es Provisional Aquí irá uno Le vamos a poner Un alfiler Uy Pincha Tanta tela Aquí irá uno Luego a esto Le pondremos Encima Su puntillita ¿Eh? Porque tiene que ir Todo conjuntado Ahora Vamos a ver Aquí A unos Otros cuatro Vamos a probar Con cuatro A otros cuatro Vamos a poner El segundo Que será Este 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 Irá aquí Aquí A cuatro Ya digo Ahora es solamente Para probar Me parece a mí Que Vamos a tener que poner A tres ¿Por qué? Yo es que No tengo más medida La barra He cogido la medida Para que me quede Bien Si le metemos aquí No Tenemos que Bajarlo un poquito más Este Lo vamos a poner Aquí A cuatro Con la costura Que quede A tres Vamos a ver Así Estoy experimentando Con vosotras A la misma vez Es que yo Lo que tenía hecho Que ya estaba muy viejo Era diferente Aquí A tres A tres Esto a filer En la mitad No pinchan nada Y este A ver A tres Va a quedar muy poquito Pero Es lo que hay Es lo que hay Porque si los ponemos A dos y medio Como esto luego Cuando esté lleno Sube Bueno Lo bajaremos luego Un poquito A dos y medio De momento Vamos a marcar La parte esta De arriba Porque yo No lo Uy Me he pinchado No lo voy a hacer Lo afileres Que son malos A veces Te meten Unos Picotazos Hay que ver Bueno Yo lo voy a hacer Así Inclinado A ver Lo vamos a poner Más Aquí Que lo veáis mejor Lo quiero hacer Así Inclinadito Pues yo le voy a meter A cada lado Le voy a meter Esta cinta métrica Me está pidiendo Ya la jubilación La vamos a tener que jubilar Porque está más cedida Ya Nueve por un lado Y nueve por el otro Porque luego pierde Metemos nueve centímetros Hacia adentro Y nueve centímetros Hacia adentro Y ahora Vamos a ver A diez centímetros A diez centímetros Bajamos para abajo Diez centímetros A ver O los alfileres No se dejan Aquí A diez centímetros Y bajamos por este lado Y bajamos por este lado Otros diez centímetros Incluso Incluso lo puedo hacer Más largo Para que acabe Más en pico Pero como yo Lo tengo que hacer Con esta medida Ahora Desde los nueve Que hemos metido Para adentro Y los diez Que hemos bajado Vamos a hacer Una línea Vamos a hacer Una rayita Así Y en este lado Pues hacemos Otra rayita De los nueve A los diez Así No se escapara No Por falta de alfileres Y ahora Lo que hacemos Es recortarlo Y así Al estar Las tres piezas Juntas Pues Tenemos la seguridad De que las cortamos Las tres Iguales Aquí no meto La cúter Porque es muy gordo Y ya sabéis Mi cúter Lo Lo especial Que es Ni que le cambie La cuchilla Me tendré que mirar Una Pero no sé Que cúter Comprarme Que sea buena Esto no lo tiramos Esto lo guardamos A la cajita De los restos Y ahora Pues cortamos Este otro Cortamos igual Te ha pillado En medio Venga Al alfiletero Que donde a ti Te gusta estar Aquí hay otro Por detrás No lo que yo digo Que no se escapará No Jolín Que pasa aquí Con tanto Al filer Me vuelvo loca Yo a veces Poniendo al filer Pienso que se va a ir Bueno Ya tenemos Ya tenemos La formita Arriba Yo aquí Se ha caído El de abajo Bueno El suelo No pasa Yo aquí En la parte De arriba Le pondré Dos Presillitas Para colgarlo En la barra Con un clip Para ponerlo En la barra Esto ahora Perderá Al coserlo Luego Un centímetro Bueno Bueno Pues ahora Lo que voy a hacer Es quitar La pieza De arriba Y como ya lo tenemos Recortado Todo igual Pues ya esta pieza La podemos separar Dejaremos La de abajo Con la guata Y de momento Quitaremos Esta de arriba Tú ven A tu cajita Que aquí No hacen nada Quitamos Esta capa De arriba Vale La separamos Y esto Lo guardamos Aquí lo hacemos Al revés Siempre El fieltro Va con la parte Del derecho Y aquí lo ponemos Con la parte De atrás Porque aquí Tenemos que hacer Cositas Y con el fieltro Pues sería Más Más incómodo Mirad Ahora hemos dicho Que a tres centímetros Ahora sí que ya Lo medimos bien A tres centímetros A cuatro Era A cuatro centímetros Aquí es donde Vamos a poner El primer Esto lo unimos Con alfileres O con clips Pero no lo cosemos De momento Porque esto Lo coseremos Aquí Si queréis darle En este lado Un pez puntito También podéis darle Primero el pez puntito Por este lado Y luego por arriba Yo de momento Lo voy a dejar así Ahora hay que medir Si esto mide Treinta Le falta un poquito Para los treinta Esto mide Cuarenta y tres La mitad de cuarenta y tres Son veintiuno y medio Si no me equivoco Veintiuno y medio Aquí es el centro Venga Veintiuno y medio Es aquí Mira le voy a poner Una marquita Veintiuno Se la vamos a poner Con el rotulador De este que se va Con la plancha Veintiuno y medio Y si estos son treinta No llega Bueno Quince con setenta Y algo La mitad Está aquí Aquí Bueno Pues ponemos Aquí Mita con mitad Y ahora en este lado Tendremos Seis Y en este parte Aquí hay más Nada Hay que moverlo Para acá Así Que nos quede igual Por los dos lados Seis Y medio Seis y medio Venga Bueno Ahora ya lo enganchamos bien Lo enganchamos bien Si el alfiler No da permiso Venga Y este de abajo Lo quitamos Y enganchamos bien Esta pieza La enganchamos bien Porque ahora coseremos Por el filito Ahí Que no se nos vaya a mover Que pasa el cuadrito Así El cuadrito Tiene que quedar recto Que paso está Bueno Pues ahora hemos dicho Que subiremos Dos y medio Dos y medio A la rayita De este otro cuadrito Ahora vienen a pared Aquí Dos y medio Y como tenemos El cuadro de Para guiarnos Pues lo mismo Ponemos esto así Bien Bien dobladito Es que coincida En el mismo cuadrito Y ya no tenemos Que buscar el medio Así Ahora ya es más fácil Venga Lo sujetamos también Muy bien Porque esto tiene que ir Ahora cosido al filito Así que no se nos escape Ahí Chiquitines Y ahora voy a por el otro El travieso Que se ha caído El caso es hacerme levantar Todos los días ¿Eh? Ay Dios mío Ay Dios mío Estos niños traviesos Ya se había caído también Una puntillita La da envidia Y ha dicho Pues yo también me caigo Pues bueno Vamos a ver Ahora este Igual A los dos Es que yo quiero espacio aquí Porque aquí tengo Es donde tengo que poner La florecita Dos y medio Aquí Bueno Pues Buscamos Este Más para acá Así Bien Le ponemos La fileta Ahora esto lo vamos a coser Y así Ya nos quitamos esto de encima Y después yo En este huequecito Que queda Que no es mucho Pues ahí le pondremos Las florecitas ¿Eh? Pues igual que hemos hecho Con ¿Dónde están las florecitas? Igual se las tendré que poner Un poco más pequeñitas Bueno Sí que queda espacio No haremos una gran de esto Pero nos quedará espacio Bueno Pues ahora voy a la máquina Ya sabéis Ya sabéis Con mucho cuidado Porque aquí llevamos Dos piezas Y la tela Con muchísimo cuidado Que encajen muy bien Los dos Mirando que encajen muy bien Nos vamos a la máquina Y le pasamos Una costurita En todo caso No pongáis una puntada Muy pequeña Porque Si la ponéis muy pequeñita Igual Os cuesta de coserla ¿Eh? Pues yo voy a coser los tres Ahora yo los iré Poniendo bien Cuadrando perfectamente Para que queden bien Y lo iremos cosiendo ¿Vale? Corazones Es un pespuntito Por aquí Otro por Uy Otro por aquí Y otro por aquí ¿Eh? Donde tenemos Las juntitas estas Como a dos milímetros ¿Eh? No más abajo Que si no le quitaremos espacio Unos dos milímetros Está bien Ya tenemos cosidos los tres ¿Ve? Están los tres cosidos Bueno pues Ahora le vamos a coser La puntillita Mirad Ahora ya con cuidadito Que ya la máquina Va a coger mucha Gordura Y remetemos un poquito Al principio ¿Eh? Y la ponemos Que caiga Que caiga El flequito Este último Que caiga Para afuera Y el resto Lo cosemos Para adentro Así Y la remetemos bien La remetemos así Hay que remeterle más Así Que quedaba muy poquito Y atrás mucho Así Un poquito Remetidito Para que no se Se vea Y veis Que quede La parte esta La parte esta Al aire Fuera Y luego Coseremos Por el medio Coseremos Como hacemos siempre Una costurita Que afilito Donde hemos cosido La otra Y otra un pelín Má abajo No vayáis muy abajo Que lo vamos a cerrar Mucho Y veis Ponemos Buscamos el derecho Y ponemos Una En cada En cada Tirita Y le va a quedar Monísimo Ya veréis Que bonito Queda Bueno Pues voy a coser La puntita Ya sabéis Se remete De la esquinita Así Para adentro Y se deja Esto fuera Y por el filito Vamos haciendo Dos costuritas Para que no se levante Porque si hacemos Una costurita Solo Por el otro lado Se puede levantar Pues una por este filito Y otra A unos dos o tres milímetros Dejando los flequitos Siempre al aire Como hemos hecho antes De acuerdo Pues vale Vamos a coser La puntillita Que esto es fácil Esto no hay que explicar mucho Que bonito queda Con la puntillita Veis que queda precioso Y al haber reforzado Porque ahora Detrás lleva Tres costuras O sea Lleva tres costuras Que esto ya De aquí No lo mueve Por mucho peso Que le pongamos Y veis Voy a volver otra vez Al papelito Lo ponemos aquí En el medio Es que pesa el papel Y veis Cuando ya esté Este todo colgadito Y todo Con su papelito Ya veréis Que bien Que queda Bueno Ahora vamos A las florecitas Que es ya lo único entretenido Que nos queda Luego haremos lacitos También Vamos a ver Mi cajita Vente para acá Vamos a buscar Más pequeñitas Porque No queremos No hay espacio Para ponerlas grandes Bueno Vamos a poner Roja Tiene que haber Porque ya dijimos Que la roja Era primordial Pero bueno La roja La podemos poner aquí Vamos a ver Que mide esto Esto mide Veinticinco Pues Veinticinco Doce y doce Veinticuatro Doce y medio Más o menos Aquí está la mitad Bueno Pues por aquí Aquí la ponemos Ponemos esta ahí Y ahora ponemos A ver Que otra Esta azulita Por ejemplo La podemos poner aquí O si no Esta azul Aunque sea grande Vamos a ver Eh Sí Porque luego La costura Viene aquí Es ir Mirando Más o menos De la manera Que mejor nos queda Esta amarillita Pues puede venir aquí O A lo mejor Hay otra Más bonita Que la amarilla Esta lila Puede venir aquí Que es pequeñita Y Las hojitas Las hojitas Puede venir Una por aquí ¿Dónde están Las hojitas? Se están escondiendo Puede venir otra Por aquí Y otra ¿Dónde están? ¿Dónde están las hojitas? Ya se han perdido Jugando al escondite Esta la ponemos aquí Bueno Yo creo que con esta O esta Esta la vamos a buscar Otra un poquito Más alegre ¿No? Esta Bueno pues Ahora lo que hacemos Siempre La vamos pegando La vamos pegando Primero hacemos El dibujito Si esta azul Nos parece Muy grande Pues la podemos cambiar Por esta otra Azul Pero se va a ver Muy chiquitita Esta Yo la dejaría Así Que aquí Aunque nos quede Arriba Queda bien Pues vamos Haciendo el dibujito Poniéndole Las hojitas Y pegándolas Como hacemos Siempre ¿Vale? Pues sale Ahora yo ya Las pego Y a festonear Un ratito Esto ya habéis visto Como se pegan Lo hemos hecho Ya varias veces ¿Vale? Corazones Hasta ahora Bueno Ya tenemos Hecha nuestra aplicación ¿Qué mona? Ahora ya Bueno Estoy hasta punto De caramelo Esto ya Ya mismo está Mirad Ahora lo que vamos a hacer Es sujetar Muy bien Con alfileres El fieltro A la parte de atrás Para que no se mueva Y aquí En la parte de atrás Yo he hecho Dos presillitas De 10 por 10 Porque ya os dije Que yo tengo Una barrita Es donde lo voy a poner La que no tenga barrita Pues no tiene que hacer presilla Tiene que hacer Un cordoncito O algo Una tirita Para colgar Mirad Yo la voy a poner En la parte De atrás Porque quiero que vengan Hacia delante Lo voy a medir Por cuadritos Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro Aquí va esta Vale En el cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Aquí Va a ir Esta Le voy a poner Una pinza Ahí Y esta Y esta Lo mismo Uno Dos Tres Y cuatro Aquí Para que me vira Viendo cuadritos ¿Verdad? Bueno Esto ya esta aquí Y ahora vamos a poner Esta parte Derecho Con derecho Con mucho cuidadito Porque aquí tenemos Todo este follón De tela Mira Vosotros sabéis que yo no soy De irbanar Pero en este caso Hay que irbanar Hay que irbanar Porque Tenemos aquí Mucha cosa Para que no se nos mueva Bueno Pues ponemos Yo voy a ir poniendo Pincita Y luego voy a ir Irbanando Para que no se nos mueva Para que quede igual Porque ya sabéis Que todo esto Abulta Así Tiene que quedar Igualadito Todo Para que nos quede bien Mira Voy a poner Una filler Mejor Por aquí Y ahora cuando ya Lo tengamos todo Todo igualado Pues entonces Lo irbanaremos Ven para acá Vente para acá Así Tú Ahí Porque claro Al haberle cosido Todo lo que le hemos cosido La tela Esta Pues siempre Encoge un poquito Pues hay que estirarla Lo que se pueda Y colocarla Lo mejor posible Que luego Hay que recortar Alrededor un poquito Pues se recorta Pero La vamos a colocar Lo mejor posible Porque claro Están cortadas Las dos Iguales Igual que el Fieltro Pero aquí Como le hemos cosido Cositas Pues Es fácil Que mengüe Bueno Bueno Ya está Ya está Más o menos Sujeta Y más o menos Igualada Pues ahora Vamos a Irbanar ¿Veis como de aquí Queda un poco Más encogidita? ¿Por qué? Porque de aquí Hay toda esta costura Que tira Pues bueno Lo que hacemos Es Irbanar ¿Dónde está mi Dedalito? Ahí Vamos Irbanando Y así Me voy a coger En el Irban Muy bien El dedal No quiere Vente para acá Anda Vente para acá Irbanamos Así Luego limpiaremos Bien todo El hilito Otra cosa No Pero El hilito Bueno Le vamos haciendo Un irban A todo alrededor Estirando Bien Para que vaya Quedando Lo mejor Posible Así Le vamos Estirando Y vamos Irbanando Bueno Pues voy a irbanar A todo alrededor Y ya veréis Que bien Ya lo tenemos Irbanado Ha quedado Bien De todos Los lados Menos De la parte Esta de aquí Arriba Que Se ha desequilibrado Un poco Por todo lo que Hemos cosido Aquí Pero no hay Problema Porque ahora Lo que hacemos Para no liarnos Con la máquina Veis Es recortar Un poquito Esto que no es Nada Pero lo suficiente Para que luego Con la máquina Nos liemos Veis Cortamos Este trocito Y en este lado Cortamos La misma cantidad Se ha movido Pero es por eso Porque le hemos Cosido Hay mucha cosa Y le hemos Cortado Lo mismo A cada lado Y ahora Vamos a la máquina Y lo cosemos Está bien Acoyadito Conservamos Algunos Alfileres En el medio Para que no se mueva Ya lo tenemos Irmanado Pues ahora Cosemos A todo Alrededor Y en la parte De abajo La parte Esta de aquí Abajo Más ancha Dejamos Un trozo Para darle La vuelta Dejamos Pues como Unos 10 centímetros O algo así Mira Dejamos Por ejemplo Desde aquí Hasta aquí Porque es mucho Lo que hay que Esto lo coseremos Después a puntadita Escondida Pues empezamos A coser Desde aquí Pum 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 A la pata De la máquina Y dejamos Este trocito Para darle La vuelta Bien sujetadita Las Las presillitas Arriba Y esto Ya está Más que chupado Ya lo tenemos Cosido Quitamos Los alfileres Y un consejito Cuando Cosemos Como en este Caso Que la tela De arriba Es finita Y abajo Está todo Lo grueso Yo tengo Aquí Un destornillador Y a la medida Que vamos Cosiendo Vamos Vamos estirando La tela Aquí está La máquina Vamos estirando La tela Con el destornillador Para que no se nos hagan Arruguitas Y se nos hagan Plieguecitos Esto se va haciendo Así A medida Que vamos pasando Cuando la máquina La máquina va cosiendo Pues nosotros vamos Estirando la telita Con el destornillador En otro trabajito Que enseñe la máquina Ya lo veréis Bueno Ahora quitamos El irvan Yo a lo fino Yo lo quito A lo fino Toma ya Venga Así Ya hemos quitado El irvan Bueno pues Ahora Lo que vamos a hacer Voy a quitar Todos los alfileres Que tengo Aguantando El fieltro Que no se iba a escapar No Yo por si acaso Dicen que burro grande Ande o no ande Y es verdad Bueno Quitamos los alfileres Y antes de darle la vuelta Como hacemos siempre Cortamos bien la esquinita Pero en este caso Voy a quitar Todo el exceso de fieltro Porque o si no Si ahora le damos la vuelta Y lo vamos a pespuntear Va a ser un grosor Que mi caprichosa Va a decir que lo cosa yo Entonces Lo que vamos a hacer Es quitarle Todo este exceso De fieltro Sin pillar la costura Sin cortar A ver Este trocito No pasa nada Que es la tela Pero con cuidado De no cortar La La costura Así lo vamos a tener Que coser de nuevo Veis Así Le vamos cortando Todo Todo el exceso De De fieltro Y recortando Las esquinitas Claro está Echamos la tela Para atrás Para no pillarla Y cortamos Y cortamos El fieltro La tela La esquinita Y así lo voy a ir cortando A todo alrededor Para que quede la costurita Mucho más libre Ya que tenemos Recortado Todo el exceso De fieltro Pues vamos a darle La vuelta A ver A ver lo que nos encontramos Sorpresa Vamos a ver Uf Ya que le he dejado Más abertura Mucha cosa Mucha cosa Venga Tienes que nacer Por este pequeño hueco Venga No te resistas Que es peor Es que claro Pero es que si le dejo Mucho más hueco Pero claro Esto lleva Mucha Mucha amiga Venga Pero sale 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 Claro que sale Venga Ahí Muy bien Campeona Venga Es como si podía Venga Puntita Para afuera Puntita Para afuera Y puntitas Para afuera Así Bueno Bien Uf Esto falta Plancharlo Claro está Y esto De aquí abajo Pues nada Ahora le haremos Una puntadita Escondida Recortar un poquito Más el fieltro De ahí Y haremos Una puntadita Escondida Y esto ahora Para que quede Bien sentadito Primero Le vamos a pasar Un poquito La chiquitina Lo vamos a pasar En las costuritas Y luego Le vamos a hacer Una Una carguita A todo alrededor Pero no al filito No De un Como casi Medio centímetro Una carguita Que quede Fuerte Que mono Y veis Luego esto Pues vende aquí Con su Correspondiente Lacito Que ya lo tengo aquí Es que ya lo tengo Ahí preparado Ahí con sus lacitos Pero de momento Vamos Voy a recortar Un poquito Esto más Que me será Más fácil Hacerle la puntadita Escondida Nada Es un poquito Solo Pero Lo suficiente Para que me facilite El trabajo Así Y ahora Esto lo meteremos Para adentro Y la otra Encima Dobladita Vale Pasaré la planchita Para que así Quede como fijo Y me vaya mejor Pondeme una pinzita La plancha Es imprescindible Todo lo que es Bueno Costura en general Ya sea Costura así Creativa Como Costura de coser De ropa Siempre Hay que tener La plancha Al lado Porque es la que hace Que nos facilite El trabajo Y aparte Hace de que Las prendas Pues queden Bonitas A ver si ya está Mi chiquitina Calentita La tenía Desenchufada Porque al precio Que está la luz Pues hay que vigilar Hay que vigilar Un poco Porque si no Así Bueno Yo esto Le voy a A poner Una pinzita O dos Vení guapa Así Y ahora Le voy a Una planchadita Todo alrededor Porque así Así nos va a Facilitar ahora El pespunte Que le vamos A dar de carga Así Como le hemos Quitado Como le hemos Quitado El exceso De fieltro Este super fieltro Tan gordo Pues Ahora también Podemos darle Mejor el pespunte Porque si no Nos hubiera costado La costura Tiende Y para atrás Pues nosotros Con la plancha La ponemos Hacia adelante Así Mandando Nosotras Es que Para eso Somos la jefa ¿Verdad? Ay Que cosa Venga Hay que Que quede La costurita En el medio Porque al tener Tanto grosor Atrás ¿Veis como Tiende la costura A ir para atrás? Pues no Nosotros La llevamos A su sitio Porque si no Después de aquí Nos puede Tivar Y no queremos Que ocurra Eso Así Que quede Bien Luego ya Haré la foto Colgadito En mi cocina En la barrita Para que Se vea Mejor Como siempre La subiré A mi grupo De Facebook Que se llama Mis corazones Artesanos La que quiera Entrar Yo encantada De la vida Le doy Entrada ¿Eh? No No hay problema Bueno Ahí ya lo tenemos Planchadito A todo alrededor Esto ya Después lo plancharemos Bien Porque esto Yo no sé Las veces Que lo he planchado Ya Cada vez Que lo movemos Arruga Bueno Corazones Pues lo dicho Ahora Le vamos a hacer Una carguita Poner La máquina Con una puntada Grande Porque es gordito De 3,5 a 4 Yo la pongo Porque si no Sale una puntada Muy aprieta Y le hacemos Como a medio centímetro A todo alrededor Yo esto Ahora lo coseré A puntada Escondida Y le daremos El pespuntito A todo alrededor ¿Vale? Mis niñas Y mis niños Bueno Pues ahora yo lo doy En un momentito Bueno Mis corazones Ya lo tenemos hecho Mirad Le he pasado La costurita A medio centímetro Casi a la pata De la máquina Y luego Saliendo De aquí arriba Veis Le he hecho Otro pespunte A todo alrededor Hasta la otra Presillita Dejando este lado Sin darle El doble pespunte Este se lo he dado Para que por aquí Detrás Veis Quede más sujeto Como si fuera Una especie De enguatado Que no lo es Para que quede La parte de atrás Y Y el fielto Más sujeto A la parte de adelante ¿Veis? Un pespuntito A medio centímetro Y el otro Como a un centímetro Y medio Así a todo alrededor Y luego Como ya he hecho En otras cosas En el horno Por ejemplo Le he puesto Los clips O corchetes Como lo llaméis Y su lacito Le he dejado La anchura Que tiene Mi barrita ¿Veis? Y ya lo tenemos Terminado Queda Monísimo Aquí no se puede Apreciar bien Pero queda Guapísimo Yo ahora Lo plancharé Muy bien Eh Le pondré El papel film El papel de aluminio El papel del horno Y lo colgaré En la barrita De mi cocina Y daré la foto Y lo subiré Al grupo de Facebook Eh Es muy laborioso Ya lo habéis visto Que es laborioso Yo he ido cortando Lo que yo he creído Que no era Que ya lo sabíais hacer He ido cortando Porque si no El vídeo hubiera sido Muy pesado ¿No? Eh Claro Es más o menos Repetir lo mismo Que hemos hecho En los otros vídeos De la cocina Los apliquen Los lacitos Esto es lo mismo En todos los lados Lo único diferente Era la parte esta De aquí ¿No? Eh Es entretenido Estas cosas son entretenidas Si queremos algo bonito Algo que quede Eh Laborioso Que se vea trabajado Es entretenido Pero no es difícil ¿Eh? No tengáis la excusa esa Para no hacerlo Porque no es difícil Vosotros lo combináis Con los colores De vuestra cocina O si queréis Para hacer dos Solamente Si lo queréis colgar Pues entonces Esto lo hacéis Un poquito más Inclinado Hacia arriba Y aquí le ponéis Una cintita Para colgarlo Eh Pero claro Si lo colgamos así Puede vencer Nada Un par de centímetros Más metidito De aquí Y para colgarlo Vale corazones Si os ha gustado Ya sabéis Dedito para arriba Eh Ponedme comentarios De que os ha parecido Que hubierais cambiado Eh Los comentarios Son importantes Porque así yo veo Más o menos Vuestros gustos Y veo vuestras opiniones Sean buenas O sean malas Todas las críticas Son constructivas Sean buenas O sean malas Y la que no está suscrita Y quiere suscribirse Lo que os digo siempre No cuesta nada Pues bueno Que se suscriba Vale corazones Pues sale Eh Como digo siempre Ser muy felices Eh La vida Hay que disfrutarla Que ya veis Como está la situación No hemos salido A un del COVID Ya tenemos guerra Eh Entre Rusia Y Ucrania Y eso Baja los ánimos Tranquilos Que no nos va a faltar La comida Al supermercados Y Bueno La vida se está encareciendo Pero Hay que disfrutar De los pequeños momentos Cualquier momentito Puede hacernos muy felices Vale Corazoncitos Hasta el próximo Ya nos queda poquito Para terminar nuestra cocinita Eh Chaito Un besito